Hola que tal, bienvenidos a Unesmart.net Mi nombre es Diego Castañeda Y en esta oportunidad me acaba de llegar el modelo más moderno del HTC El HTC U11 Este teléfono ha llegado hace poco, hace un par de semanas recién al Perú Y bueno, ahora lo tengo en mis manos para poder hacerle el respectivo unboxing Así que acompáñenme para poder ver qué cosas hay que contiene en la caja Que es lo que podemos encontrar aquí adentro Entonces tenemos aquí el HTC U11 Vamos a proceder a abrir la caja y ver qué sorpresitas nos podemos encontrar aquí Lo abrimos de esta manera, a ver, creo que se abrió para acá Ya lo tenemos aquí abierto Entonces tenemos aquí el HTC U11 Un teléfono de 5.5 pulgadas Como bien dice en la descripción, en la parte de acá delantera Procedemos obviamente a abrirlo Vamos a ver qué cosa es lo que más contiene en la caja entonces Tenemos el cable, cable USB Que es, podemos ver que es tipo C Como últimamente los teléfonos de gama alta Como el Huawei P10, Samsung Están viniendo ya con la nueva versión de USB que es tipo C Obviamente mucho más rápida la transferencia Tenemos aquí el adaptador para poder cargar el teléfono Tenemos también los audífonos Aquí quiero hacer un alto porque si se dan cuenta Los audífonos ya no tenemos en este teléfono HTC U11 Ya no tenemos el típico jack Que siempre tenemos acostumbrados en todos los teléfonos Para poder conectar los audífonos Sino que también lo tenemos en USB tipo C Déjame ver si lo encuentro por acá Este es el conector En donde también, en donde no solamente vamos a conectarlo Para poder hacer transferencia de archivos a la computadora O para poder cargar el teléfono Sino que también vamos a poder conectarlo a los audífonos Aquí podemos ver una Que tenemos acá Ah, también viene en la casa una carcasa Genial HTC está pensando en todo prácticamente Y ha adaptado una carcasa para poder proteger tu teléfono Tenemos un trapito para poder limpiar el teléfono Y por último tenemos los manuales El manual de usuario para poder este Que siempre es importante leerlo Siempre lo digo en todos los videos Siempre es importante antes de empezar a utilizar un nuevo teléfono O cualquier otro tipo de gadget Lee también este El manual completo Tenemos aquí entonces El teléfono HTC U Que es este, como les había dicho Una pantalla de 5.5 pulgadas Está Con un diseño poco curvado En la parte Trasera O los bordes Con una cobertura de cristal Con Gorilla Grass 5 en la parte trasera Que si se dan cuenta Parece prácticamente como un espejo Y a diferencia de otros teléfonos De su competencia De gama alta HTC no se ha animado a ponerle un segundo sensor de cámara Hemos visto otros teléfonos que ya tienen como dos cámaras, dos sensores HTC no se ha animado y simplemente lo ha dejado con un solo sensor Sin embargo Tienen muy buenos comentarios la cámara del HTC U11 Y eso lo vamos a ver en el transcurso de los próximos días Cuando ya le estemos probando ya a fondo el teléfono Si les gustó el video No se olviden darle like En la parte de abajo Suscribirse al canal de YouTube De sonasmart.net Sígueme en todas mis redes sociales Que van a aparecer obviamente aquí abajito En Twitter Soy arroba de ghost En Facebook Ya tengo una página Facebook.com De ghost Y obviamente Al Facebook de sonasmart.net Para seguir viendo más videos Más reviews Y más tips Acerca de este teléfono Y más teléfonos más Así que Nada Nos vemos hasta la próxima Chau